Hola, hola, bienvenido a los mejores videos tutoriales. Hola, hola, hola. Soy el presidente interino de Venezuela, un youtuber de 40, de 40 días creyendo que soy el presidente interino de Venezuela. Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Hoy le voy a enseñar en tres simples pasos, en tres simples pasos, cómo ser presidente, cómo ser presidente, sin ser presidente. Soy presidente, no soy presidente, soy presidente, no soy presidente, soy presidente, no soy presidente. Paso número uno, 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 uno. Cuando te inviten a otro país y no puedas pasar legalmente, arrástrate, escóndete, arrástrate, escóndete, arrástrate, escóndete y corre. Claro que se puede, claro que se puede, claro que se puede. ¡No se puede, no se puede! Paso dos, paso número dos, 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 dos. Paso número dos, conviértete en un superhéroe. Y después de volar por Sudamérica. Cuando regreses a tu país, demuestra que tan alto puede llegar. Paso número dos, tres, 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 tres. Y lo más importante para ser presidente, sin ser presidente, es declararte interino, 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 interino. Ey, 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 chamo, te estoy diciendo que este cliente es mío. Concha le vale, es mío. Con tu madre, te estoy diciendo que es mío. Tengo que arreglar esta confrontación. Desde ahora me declaro mecánico interino de los venezolanos. Interino, interino, interino. Concha le vale, si una ayuda humanitaria es bloqueada para que no pasen los camiones, autoproclámate, 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 camionero interino de los venezolanos. Oye, chamo, ¿qué estás esperando? Suscríbete a mi canal, que ya tiene más de 30 millones de seguidores. 30 millones de seguidores. Y un perseguidor. Y un perseguidor. Bueno, como le venía diciendo... Qué pena, señor presidente interino, pero debemos cortar ya. Es orden del director. Qué pena. ¿Director? ¿Cuál director? A partir de este momento, me autoproclamo director interino de Voz Populi TV. ¿Cómo así? Interino, interino. ¡Suscríbete al canal!